Perdón, es que... ¿Qué tal amigos del Arca de Noem? Me encontré con unos camaradas que andan pescando Y bueno, me prestaron el alambre Con lo que pescan Y también el visor Voy a pescar un rato Tiene muchos, muchos años que no pesco Vamos a ver qué sucede y qué pasa ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! A ver, pasa de uno Pásame un pescado Pásame un pescado A ver, para acá, acércate, no pasa nada Para que la gente vea Bueno, miren, acá están unos camaradas Que ya andan pescando A ver Está muerta, ¿verdad? A ver, Arturo, vamos a ver Miren Esto es una trucha Una trucha de río Agua dulce Esto es un pescado Muy sabroso, muy exquisito La verdad se los digo Muy sabroso Miren No me lo puedo comer Porque está crudo Pero sí le puedo pegar unas mordidas No digan que fuchi, por favor Porque esto es muy rico Sale, entonces Esta es una trucha Por ahí debe de haber otro pescado Otro tipo de pescado No hay todavía Un camarón, un burro A ver Ahí se va el otro Esta es una trucha Vamos a ver qué más hay Que no esté Que esté vivo Que esté muerto Porque se nos vaya a ir A ver Este está vivo, ¿no? A ver Este Es Un guapote Mire Qué diferente Se parece algo así Como a la mojarra Como a la tilapia Sale También los han agarrado aquí Esto es para el caldo Para la casa Así es que Pues aquí con mis camaradas Que han venido a pescar Y que los felicito Porque vienen todavía En búsqueda de pescar algo Aquí al río de Mistantla Ya vieron que sí hay Nada más que es una chinga Andar todavía aquí en el sol Se quema uno mucho Esto es para el Arca de Noé Nos vemos en la próxima